Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Evangelio según San Lucas. Aquel día, los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor dijo, si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo, enseguida, ven y ponte a la mesa? No le dirán más bien, prepárame de cenar, ciñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú. ¿Acaso tienen que estar agradecidos del criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo ustedes. Cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, digan, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Me parece, sin temor a equivocarme, que todos alguna vez hemos escuchado decir que tener fe es creer en aquello que no podemos ver. Sin embargo, hoy los apóstoles le piden a Jesús que les aumente la fe. Y si estos son ellos que fueron testigos oculares de todos los milagros que Jesús realizó frente a ellos, ¿qué nos será de nosotros? ¿Qué tal anda nuestra fe? El problema de los apóstoles consistió en que ellos se limitaron a ver frente a sí a un hombre extraordinario. Un hombre que hacía hablar a los mudos, levantar a los enfermos, resucitar a los muertos y hacer un sinnúmero más de cosas. Pero en sí, ellos no vieron en que ese hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Y en ese sentido, fe es creer en aquello que no podemos ver. Por eso, en más de una ocasión, Jesús les dijo que todas sus dudas se las aclararía el Espíritu Santo en el momento en el que Él se los enviara. Es esa la razón por la que hoy los apóstoles piden al Señor que les aumente la fe, porque ellos no logran comprender cómo un hombre como ellos mismos era capaz de hacer cosas semejantes a las que Jesús hacía. Solo a través de la fe podríamos llegar a comprender esto que Jesús nos dice. Y es también a través de la fe como podemos descubrir cuál es la misión a la que Dios nos ha mandado a esta tierra. Para que, en el momento en el que podamos realizarla, digamos como nos dice Jesús en el Evangelio. Somos siervos inútiles. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Por eso, no debemos engrandecernos cuando hagamos algo, porque eso se lo debemos a Dios. Y a Él debemos dar toda honra. Sea a Él siempre la gloria y la alabanza. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. Amén.